El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, declaró el municipio de Nueva Trinidad en el departamento de Chalatenango libre de analfabetismo. Con esto, el país llega a 100 municipios donde esta condición ha sido erradicada. Nueva Trinidad en el departamento de Chalatenango alcanzó el 96.1% de la población alfabetizada, por lo que fue declarado libre de analfabetismo. Doña María Ángela es una de las beneficiadas con este programa gubernamental. Durante el evento, Doña María dio una muestra de su lectura y comprensión. Dice José Matías Delgado, es muy reconocido y participador en la independencia. Fueron muchos los jóvenes que participaron en los círculos de alfabetización. Yo fui invitado, gracias al promotor del municipio, Juan Carlos, él llegó al complejo de Nueva Trinidad a invitarnos a ser parte de este reto, porque ha sido muy difícil. Todo ha sido hecho con amor y con paciencia. Desde el Ministerio de Educación, señalan que este es un programa de inclusión y equidad. Con la firme convicción que alfabetizar es la base más importante para el fortalecimiento de la calidad educativa de las personas jóvenes y adultas, para garantizar el derecho a la educación, lo cual es acorde a los ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en función de la nación para la gestión 2014-2019. El objetivo del gobierno es disminuir el nivel de analfabetismo en el país. Los resultados obtenidos por el país hasta el momento han sido posibles a la ayuda de nuestros buenos amigos de la Brigada Educativa Cubana de El Salvador. Esto se debe a las buenas relaciones que existen entre el pueblo de Cuba y el pueblo salvadoreño. ¡Nueva Trinidad! ¡Libre a la democracia! En los próximos días, otros municipios serán declarados libres de analfabetismo. En este mes cívico nos pusimos como meta a declarar a 10 nuevos municipios libres de analfabetismo. Y lo estamos cumpliendo. En los próximos días alcanzarán esa condición del municipio, el municipio de Cojutepeque, Santo Domingo de Humán y Erehuayquín. El presidente Salvador Sánchez Serén declaró el 2018 como el año de la alfabetización, por lo que lanzaron la campaña El Salvador Alfabetizado es posible. ¡Suscríbete al canal!